Música Y vivimos como podemos No es que no tenemos laburo Algunos tienen y otros no Yo tengo Y a mi el alquiler se me vence Ahora en un mes yo me tengo que ir No puedo alquilar Ganando 900 personas por semana No puedo alquilar en ningún lado Música 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 golpeando los colchones, patiando los colchones, los llevan detenidos, los golpean, los obligan a firmar cosas sin leer. Salió Chami del municipio amenazando a una persona que estaba ahí con nosotros. Nunca quiso hablar con nosotros. Nosotros le pedimos, ¿por qué no quiere charlar con nosotros? Entonces eso es lo que yo quiero que me explique este señor Chami, por qué se niega a sentarse con la salmita solar. Nosotros realmente estamos viviendo en una situación que yo tengo a mi hija por un lado, yo por el otro, ella tiene sus hijos por un lado y por el otro porque nos vamos a dirigir.